Busan tubercio 조ette 2 2 2 Tío, tiros, que notabas esta torre, que modesta que arriba, que horribles No te quedaba bien dijiste? No Si Yo nunca dije que pongan los... Tenia que comprarte los sim, Nico Si, tenia un complejo de los sim, por ejemplo Yo dije que compre esta torre chiquitita Y que la pongan abajo de todo Porque campear arriba con dos pisos Tu podes tener puta para abajo directamente Ya no se fue Estaba bien antes Esa quedo asi de la primera vez Por eso te digo que no se modifico Que lo contrataste? Como capatario fue este? O que ni otra vez? Debe de un pibe que construya Y mezcló Capatario ahora Uy no, hay una caja acá y no veo nada A la carnita acá ¿Iremos por arriba o por abajo? ¿Dónde crees? Por arriba Vamos a mirar para abajo A la carnita acá Yo le voy a subir acá por acá En esta Lectura En este episodio Con 300 metros Uy, acá no tengo por donde salir Ok, abajo Acá están los botes ¿Qué distancia? 300 metros, 400 metros, al lado de los 400 Mate 2 Mate 2 Ahí está, mate 6 Bien ¿Qué es? So, acá está ¿Qué es? Si Ahí está Ahí está la tiro ¿Puedes para cuando? Ahí cobro ese Ahí está uno Ahí está el dos Cobra el otro Listo, mi mano A ver, no me da otro Yo no veo más Puede ser que caiga arriba Porque no dice misión completada Espero que no haya ninguno con RPG Matamos a uno que tenía RPG ahí así Matamos a uno que tenía RPG ahí así No veo ninguno acá ahora No veo ninguno acá ahora No veo ninguno acá ahora Sigue la misión, no se completó, ¿no? No, no se completó No veo ninguno acá No veo... No veo... No veo... No veo... No veo ninguno acá Claro, su cara está, ¿no? ¿Eh? Y afuera, mirá Ah, tiene que ir a la puerta Así está buenísimo Arriba de todo, sin protección O sea, ley Tiene que buscarla con la mira térmica, che Si la tengo, no muero nada Ah, ¿dónde está el culimbo este? Ah, bueno Ahí va Estos están todos muertos Si, pero me parece que hay autos que están prendidos igual Si, no, yo lo dejé prendido porque yo estaba moviendo y viendo a cual entraba, por donde Ahí está Se echó el piso en algún lugar el borde Ahora me agarra dentro de la valla Fíjate, va a ser Acá lo miré Ahí está Bien Ahí está Adentro Mission complete No No, el último borde se fue abajo de la borde Ahí está, adentro Este está para el borde Son 12 Mátame el borde Mátame el borde Mátame el borde, que lo tengo muy pegado Ahí voy, ahí voy El borde está en la calle Lo vi Eran 12 helices Si Ahí se tiró uno Dale, dale, bájalo Ah, me disparó, no te digo yo Me mató el borde Me mató el borde Responde acá ¿No llegas a curarme? No Espera, espera, espera Espera, espera, espera 600 metros dice Ya está todo bloqueado ¿De dónde lo va a poner? ¿De dónde lo va a poner? Evo le insistió en que nos sacó una foto Vos ponete saludando a la entrada Se tiró uno del heli Si, lo vi que se tiró Si, lo vi que se tiró Ponete acá Ponete acá Ponete acá saludando No creo que te llevo No Espera, abrime la puerta Que vos culeado Si, te lo corremos más para allá, blu Porque no se puede abrir Bueno, objetivo Ah, había que arreglarlo Nico, contestalo Nico Nico Eh, chicos, ahí, pará Vení para acá, pú Yo Traé un auto Traé el Strader ¿Qué pasó? Traé el Strader, loco Ya, 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 ya Ah El Strader Sí ¿Puedo? Sí Sí Eh, agregar un carro Para poder ir a, Si Sí El, 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 el El, el el El, 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 el El, el, el 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 No disparece Te dije el Strader El Strader No, pero pensé que venía alguien Te dije no para allá Te dije el Strader Trae el tanque, trae el tanque Si subiste acá de arriba Tanteo No disparece No Que va Callate vos Llego Ahí había uno Esto va lento, loco Hijo de puta, te maté No veo a nadie más Andá agarra la caja, quita la derecha Yo perdí o rompe tablets Voy a buscar mis cosas Y nos vamos No veo el bot que tiene El Dagnar Mood, para sacar la munición por lo menos Ahora tenes MK18 así que no Darle la camineta Dispara, dispara, dispara Tomate Bien Bien Hijo de puta, me estaba cagando a la segunda Me estaba cagando a la segunda No No